Cada canción, un pensamiento sincero del corazón Escribo más que un vínculo, es una dicción Con el ritmo una sesión intensa, acción propensa Que deje manchas de sangre en tu pieza Por eso dejo todo y nunca me arrepiento Vuelo con libertad, grabando high en mis textos Con el sonido fresco, soy un real MC Que pa' esto yo nací, pa' dominar el beat Capeo el tiempo con canciones de tales cualí Fonte B.I.G. Big Papa fumando magic Hoy somos cuatro en el mic, lanzando verso Haciendo una canción de colección con mis colegas y nexos de siempre La música que nos mantiene vivos A veces como liendres pero nunca fugitivos Dándole todo colaboro con mi hermano Mack En miércoles de escuela, SH, macro de tus papis Canciones marcan etapas, son tatuajes del alma Saca lágrimas, erizan pelos, dan calma Pueden ser protesta, la fiesta en esta palma Orquesta de vida, debidamente va mi karma Una forma de expresión, extensión de uno Es pasión, estación, infinita y humor Y en aromas, humo, planas plenas Solo con esa canción, Aretha me acompaña a cenar Me sumo sin los dramas de los demás Siempre escapo si mi tema favorito suena Música musa de mí, de ti Clásica, boom, rap, heavy jazz, rock, un sinfín Sabes de lo que canto yo Si la vida con las melodías te sabe mucho mejor Canciones como por la vida me deslizo Es como besos de esos que mueven pisos En tibia el corazón, bien motiva relaciones Dedica con razón toda esa emoción Es como suenas, como crea reacciones Como sea, busco mi lugar solo pa' ocasiones Hago el amor con soul, fría Soy mi forma de expresar, live and show, ill Oh yeah La convicción de escribir una canción Es lo primero, inspiración es lo segundo La vivencia es lo tercero Con palabras más poderos de la temática Quiero ser certero con lo que voy a decir si te libero Cuantas letras al basurero que no fueron y otras se Convirtieron en canciones que fluyeron a tu oreja La libertad no se acompleja, refleja Que no existen las rejas y la idea está en bandeja A veces van con quejas, con alguna moraleja Por el beat se manejan con un flow que no se añeja ni ca Y quien te explica como nace la música Que salpica la ciudad con cada rap que se amplifica Brilla, hay muchos jueces y pocas sillas Arreglos de oficinas, soldados en cuclillas por morfina De cadencia divina que intercepta tu retina La tercera no es la vencida opinan en la esquina Acierto como el mentalista, son canciones erudidas La pista sin paña o atendida A veces el silencio puede ser tu kriptonita Mejor canta y vomita, que el ruido no se omita Pulsar el play para volver a nacer Resucitar a quien no está o compartir el placer Ya que lo de verdad apreciamos hasta los interludios Escuchando la puerta hasta que venga otro diluvio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!